Música Tenemos a una de sus grandes pilares Tenemos a Yulieski Bowley aquí con nosotros Yulieski, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Estoy agradecida al equipo por el apoyo que me han dado Verdaderamente me ha ido bien en la competencia Y nada, le decimos al público que nosotros vamos por más Yulieski, hasta ahora, ¿cómo has sentido la armonía, la química del conjunto? ¿Están metidas en pelea, están metidas en competencia? Háblanos al respecto Bueno, verdaderamente estoy satisfecha porque me han apoyado Y confían en mí Y nada, el equipo está inspirado Tenemos tres victorias y dos derrotas Pero vamos por más y nada, vamos a clasificar para la final Yulieski, el partido estuvo al principio un poco pegado Pero luego ustedes se pararon y se fueron adelante de muchos puntos ¿Qué le dijo el dirigente para que pasara esto? ¿Qué trabajaron ustedes para que ganaran de tantos puntos? Bueno, nada, él se enfocó en la presión Que era lo que nos estaba haciendo daño Y se entrenó eso Y tácticamente él trató de mejorar para que saliera la jugada Yulieski, eres una jugadora muy aguerrida físicamente hablando ¿Qué haces para mantenerte en buen estado físico? Bueno, generalmente allá en Cuba Practico pesa tres veces a la semana Y dos veces corremos Entonces estoy ahí entre pesa y corriendo Para mantener físicamente mi mecanismo ¿Cómo ha visto el desarrollo del torneo? Las promesas, los talentos de la República Dominicana Bueno, verdaderamente sí, hay talento Muy pequeña, de poca edad Y si se trabajan esas niñas Se va a tener muchas condiciones en el deporte dominicano En baloncesto Todos sabemos que ustedes van para el Preolímpico El equipo cubano va para el Preolímpico a jugar ¿Ya te sientes preparada para ir con ellos Y obtener algún pase a los Olímpicos? Bueno, no, para ser sincera Yo no voy al Preolímpico Porque ya las niñas ahí van a hacer una gira por España Y van para el Preolímpico Y nada, se espera estar en la Olimpiada Bien, muchísimas gracias Yulieski por estar con nosotros Te deseamos mucha suerte en lo que resta de este torneo Y el mejor de los éxitos Bueno, muchas gracias A tuve la palabra de Yulieski Boyle Refuerzo cubana del equipo de Calero ¡Suscríbete! 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 Gracias.